¡Suscríbete! Mira, esta es una charla que lo que busca es hacer un análisis por el lado de la oferta primero y luego por el lado de la demanda. Nosotros tenemos números duros que son los indicadores poco macroeconómicos, pero siempre es importante ver qué es lo que pasa de cara al cliente. Un poco la percepción que tienen ellos en relación a su presupuesto familiar, cómo se ha afectado, cómo llegan a fin de mes, cómo gastan, cuál es su dinámica de gasto, cuáles son sus hábitos de compra. Ahora, este año, en el primer trimestre del año, se sintió un poco la pegada en cuanto a consumo y por ende también uno pensaría que la parte de investigación se va a limitar, ¿no es cierto? Porque digamos que los presupuestos se dedican a otras cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hay una situación tan complicada como esta, o cuando la gente no sabe qué es lo que está pasando en el mercado o qué es lo que está pasando con su consumidor, lo que hacen es invertir en investigación, ¿no? Empezar a conocer, quiero saber qué está pasando. Nos hemos puesto el gorrito de la inteligencia comercial y hemos empezado a investigar para algunos clientes categorías que de repente no se movían o no se les hacía mucho caso y empezar a ver cómo se empiezan a potenciar, ¿no? Mi charla hoy día va a consistir un poco sobre la evolución de la industria de bebidas no alcohólicas y cómo la diferenciación ayuda el crecimiento de las marcas aún en entornos en los cuales la economía no crece tan rápido como se esperaba inicialmente. Este ha sido un muy buen año para San Mateo. La marca ha venido creciendo. A pesar de que la industria ya no crece a la misma velocidad de antes, la marca sí mantiene unos buenos crecimientos. Para nosotros el verano, que es el final del año, es muy importante porque es donde es el periodo más alto de demanda de agua envasada, ¿no? En el mundo hay una tendencia de consumo de bebidas saludables. La gente está migrando de bebidas azucaradas hacia jugos, hacia tés y hacia agua envasada en una cantidad importante, ¿no? Este tipo de eventos es importante porque es un momento para compartir los casos de éxito y un poco las tendencias que se ven en el mercado y para poder inspirar a otras personas a que puedan buscar su camino, buscar su punto de diferenciación, que es importante, ¿no? Así como San Mateo logró un punto de diferenciación y se diferenció del resto de la categoría soportado en su origen, cada producto, cada servicio debe también encontrar ese punto de diferenciación y poder hacerse un mercado propio. Bueno, hoy día voy a presentar las perspectivas económicas que hemos trabajado en Estudios Económicos de Cochabank, básicamente para ver cuál va a ser el panorama externo y fundamentalmente lo que le espera la economía local para el próximo año. Vamos a ver un poco en qué se basan las perspectivas de recuperación, ver el tema de inversión, ver el tema de consumo y ver cómo va a ser el INE esto para el próximo año. Es importante porque todas las empresas se basan en un marco económico. Entonces es importante saber cómo se va a evolucionar ese marco para poder diseñar las estrategias cuando tenga que seguir para poder aprovechar las oportunidades que presenta el mercado. Es cierto que en los últimos meses ha sido una desaceleración de la economía, pero eso justamente presenta mayores retos y la información es un elemento clave para tomar mejores decisiones. ¡Gracias!